Teatro en Corto Coyoacán presenta Un musical con los divos de los ochentas como Mijares, José José, Rafael, Ricardo Montaner, Franco De Vita, entre otros Es un texto escrito por Paus Marrón, dirigido por Lalo Partida Fuiste ave de paso, no sé por qué razón Me fui acostumando cada día más a ti Con un elenco multiestelar como Luis Rodríguez Elguana, Genaro de la Torre, Noa, Natalia Juárez, Rebeca Tejeda, Grecia Loredo, Axel Santos, Robert Coronel y Oscar Ugualdo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado un trozo de mi vida? Ahí ya, cosas son dramáticos, es súper chavo En nuestras redes sociales, arroba y comoeselTC en Twitter y en Instagram, sigannos como y comoesel Muchísimas gracias, nos quedan tres semanas aquí en Moctezuma 76, Teatro en Corto Coyoacán. Este nuevo amor, dame poco a poco tu serenidad, dame con un grito la felicidad, de llevarte a la cima del cielo, existe un silencio total. Donde el viento te rosa la cara, y yo roso tu cuerpo al final. Aquí los invitamos, aquí en la mansión de Eduardo, no se pueden perder esta historia de amor y desamor entre Diego y Pamela. Gracias. Suscríbete a las redes de Witsi TV en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram y sigue dando like a lo más espectacular. ¡Gracias!